Bueno, mi primera sensación es de alegría, de una enorme satisfacción de ver a los chicos haciendo los deportes más variados, ampliando la cultura, en este caso la cultura deportiva, que siempre la cultura deportiva también expresa las cuestiones de la sociedad que las ha creado. Entonces, esto también es un modo de recorrer y conocer sociológicamente a otros pueblos, a otras personas que tienen deseos distintos a los que habitualmente se transmiten por razones comerciales en los grandes medios de comunicación. Quiero agradecerle a la Confederación de Deportes porque esto sería imposible que suceda sin la Confederación de Deportes. Son el alma mater de este programa y la verdad que la generosidad, la tremenda profesionalidad con la que asumen esto, nos está haciendo que cada año crezca más, que cada vez tengamos más chicos participando, más escuelas deseosas de que los chicos participen y más federaciones de deporte, porque este año cuando arrancamos sumamos nuevas disciplinas y yo creo que, y veo el entusiasmo, voy al interior, veo los intendentes, por ejemplo, los intendentes de las localidades del Perilago, donde los chicos están haciendo Windsor y donde se ha empezado con el canotaje en el lago San Roque, y hay un entusiasmo, lo cual, estas son más y nuevas posibilidades. Para hacer deporte no hace falta pensar solo en lo que nos va a dar notoriedad periodística o aquel que piensa que va a vivir del deporte. Acá los chicos aprenden que pueden hacer deporte toda la vida y muchos tipos de deportes. En alguna etapa de la vida se podrá hacer uno, en otra etapa otro, pero lo importante es que si los conocen van a tener entusiasmo y deseo de hacerlo. Muy contento, un hermoso día, fantástico, pleno de actividad y viendo tantos chicos haciendo actividad deportiva acá en la articulación entre el sistema educativo y deportivo. Así que realmente es un ejemplo que está haciendo la provincia de Córdoba, es realmente una buena práctica, es un excelente modelo para replicar en todo el país y nosotros estamos comprometidos con esa tarea. Impulsado por el ministro Bullrich, que en su gestión propicia un programa fundamental como es el de la escuela sale de la escuela, procurando la apertura hacia la comunidad y la articulación con las organizaciones sociales y demás de la sociedad, procurando el aprovechamiento de recursos y sobre todo que los chicos encuentren nuevas posibilidades, nuevas perspectivas para que construyan sus proyectos de vida. Por ejemplo, nosotros decimos que es importantísimo que en la escuela se desarrolle el hábito por la práctica deportiva. Después cada uno encontrará el camino ya en las federaciones o en el club, si es que tiene esa vocación de desarrollar una vida plenamente deportiva. Por eso exige una dedicación, un compromiso, que realmente esa no es tarea de la escuela, es tarea de las federaciones. Lo fundamental de la escuela es despertar el hábito, mostrar toda esta gama de actividades que hoy pudimos ver y que disciplinas que parecen muy complicadas o disciplinas que en algún momento por ahí algunos la ven como elitista, como el golf. Hemos visto que todos estos chicos han pasado por ahí, han jugado al golf, se han iniciado, han conocido la actividad. Hemos visto arco y hemos visto otros deportes más tradicionales, como por ejemplo el softball. Y me parece que en eso radica. Nadie se enamora de aquellas cosas que no ama. O mejor dicho al revés, nadie ama aquello que no se enamora. Y me parece que por ahí tiene que ir la cosa. O sea, hacerlos descubrir, hacerlos vivenciar. Y el que quiere tomar un compromiso para toda su vida con la actividad deportiva, bienvenido sea. Y el que no, que lo incorpore como una práctica masiva. Este programa de deporte educativo hace 5 años se viene ejecutando en esta provincia. ¿Cree que puede ser un modelo a seguir para el resto de la nación, digamos? Yo creo que los modelos tienen como característica eso. Tienen aspectos fundamentales. ¿Cuál es el aspecto fundamental de este programa? La articulación entre la escuela y el ámbito federativo. Yo no sé si se puede hacer exactamente igual en otra provincia. Y no sé si estaría bien tampoco hacerla. Lo que sí creo que lo que nosotros estamos impulsando de la nación, lo que Córdoba viene haciendo hace 5 años, es eso. Buscar la articulación. Después cada provincia, conforme a sus realidades, sus posibilidades, también sus limitaciones, por supuesto, tienen que encontrar su propio modelo. Pero el camino es este. Articular, potenciar, recuperar espacio, aprovechar recursos. Esto es el modelo final que estamos buscando. Es el mensaje que nos da el secretario, el secretario McAllister. La idea que ha impulsado esta gestión de recuperar la Dirección Nacional de Educación Física, que habíamos perdido hace 20 años atrás con la Ley Federal de Educación. Jerarquizar el área donde se creó una subsecretaría de Educación Física, Recreación e Infraestructura. O sea, que son todas medidas tendientes a buscar dinámicas para implementar estos programas. Esto tiene que hacerlo todo el país. No solamente con la actividad deportiva, también con la actividad cultural, también con el compromiso con Proyecto Solidario. Es decir, buscar que cada chico encuentre ese fuego interior que tiene y lo pueda desarrollar. Carlos, un placer tenerlo en Córdoba. Muchas gracias por la palabra y por venir acá a esta ciudad. Gracias a ustedes por recibirme. Me llevo de acá, de Córdoba. Lo más importante que puede tener una persona, que es aprender. Acá, de al lado donde vas, tenés que aprender. Y yo aproveché este viaje aprendiendo lo que es un modelo basado en la capacidad, en las relaciones, en el conocimiento y en grandes liderazgos. Como el del ministro Grovac, que ha tenido una apertura mental enorme para impulsar esta tarea. El presidente de la Confederación de Deportes de Córdoba, Jorge Cataño.